Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagonia dio a conocer un comunicado donde indica que el lunes se interrumpe el tránsito en el puente ferrocarretero. La Municipalidad de Patagonia se informa que el próximo lunes 11 el tránsito en el puente ferrocarretero estará interrumpido por tareas de mantenimiento y alumbrado. El corte se realizará entre las 8.30 y las 12.30. La verdad que llama un poco la atención esta cuestión del tiempo en el que van a mantener el puente cerrado, tan solo unas 4 horas, en virtud de lo que uno puede ver cómo está el puente. Entendemos que ya los técnicos de la Municipalidad de Patagonia deben haber pasado por el lugar a tomar debida nota de cómo está el piso en el acceso al lado de Patagonia, la mugre que hay sobre el puente, habrán hablado con la gente de Viedma para trabajar en conjunto, se me ocurre, van a recuperar las más de 14, 15 luminarias quemadas que están del lado de Patagonia. Bueno, seguramente con la velocidad que los caracteriza, el próximo lunes en 4 horas dejarán solucionados los gruesos inconvenientes que tiene el puente ferrocarretero porque va a estar cerrado al tránsito vehicular desde las 8 y media de la mañana hasta las 12 y media.